Ya que lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo me voy a enamorar, conmigo tu vas a estar Si no quieras disimularlo, si en mi también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña peligro guayao, que se puso la mini pala y me tiene alterado Enloquecido con su curva de modelo, ya cuida los detalles de lo que hasta el cabello Yo voy sin frenos, te trajo un caramelo, estoy intentando a todos, dame de tu sexo Solo te pido que me de la voluntad, enseñarte los conceptos, te quiero cuidar Ya que lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tu vas a estar Si no quieras disimularlo, si en mi también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Mi dulce niña, tú me fascinas Quiero pasar los días, quiero pasar los días Mi dulce niña, tú me fascinas Y tu manera de mirarme me hipnotiza Es tu sonrisa y tu manera de caminar Jujar tus cacalletes y me pones a dudar Esa mutalla de tu cuerpo me desvela Y el pensamiento de tu dulce me envelena Te cuidaré, te lo prometo, pa' que sepa Y espero que sea mi que la gente por siempre mi muñeca Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tu vas a estar No quieras disimularlo, siempre también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Quiero pasar tu me fascinas Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niña, de viaje yo te llevo Digo lo increíble pa' que esto sea eterno Yo no te quiero es desnudarte con mi beso Lleja tu fantasía con tu sur y mi secreto Qué bonito es lo bonito, mami, cuando estoy contigo Solo pido que te mochen, pido un poco de cariño Si no viste cuando te digo que te quiero La poderosa te la pongo un rato y negro Ya te lo tengo atendido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tu vas a estar No quieras disimularlo, siempre también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Quiero pasar los días Quiero pasar los días Si no viste, si no viste, si no viste